Música Fue muy padre, porque como estaba antes la barra así se miraba muy decaída y daba todo aspecto aquí a la colonia Si hay más impulso sobre esto mismo, yo siento que los jóvenes se van a enfocar más en hacer arte El Municipal de la Juventud nos da el apoyo, nos da el espacio ya no tienes que andar pintando en las calles, haces un trabajo un poco más elaborado, más bonito y aparte tú como artista o como grafitero o pintor, lo que se pueda pues aprovechas un poco para practicar con las pinturas, con los colores y por eso se me hace muy bien que estén dando estos apoyos Música 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 Música